¿Qué opinas tú de esto, señor Condu? ¿Crees que se puede arreglar? Y se ríe, ¿eh? ¡Qué alentador! Cargo por si alguien abusa de mí no hay que tocar el silbato Condu está clavando Sí ¡Hola! ¿Aquí no me porta Mosfet? Me han herido en el bigote Obviamente no me... Bien, va a ser mi equipo, eso me gusta Eso es bien Sí, pero sí Entonces falla bola... ¿Lo ves, no? Estoy haciendo puntos para peor tirador del Shaq 2014 Aunque con esta fallo menos, ¿eh? Con la de Sniper Tiene huevos Entonces es que estás grabando, ¿no? No, es aquí... No, es que... Pues así aprenden No para los niños pequeños que se les tira el agua y que naden... Cabrón El equipo contrario El equipo contrario tiene que recuperar la del equipo... Contrario Y llevarla a su base Y luego en el medio del campo estarán estas banderas tiradas en el suelo Tenéis que conseguir Tener vuestra bandera en vuestra base junto con la bandera enemiga y la vuestra... Las tres, ¿no? Vuestro color en alto en medio del campo Justo donde esté Donde esté colocada colocarla con... En vuestro caso azul para arriba ¿Vale? Si lo consigue... En medio del campo En medio del campo ¿Dónde esté colocada? Apoyada en un árbol ¿Vale? ¡Escuchadme! Y todo el rato haciendo el muelle Jugando Así, así Sí Y con las trinchas que sobretapen los pezones Uhhh Un poquito Un poquito Ya, ya, ya Sí, sí Sí Sí, ¿no? Sí, sí Sí, sí Sí, sí A mí me da miedo La estrategia, ¿cuál va a ser? Pues ya no estamos hablando Vale Que no se quitarle Primero robamos los caballos y luego nos los comemos Luz verde Venga, vamos Con lo cual Eh... ¿Quién se pone arriba defendiendo la caseta? Y aguanta a mis Mira, mira allí, mira allí ¡Vale! ¡Muerzo! ¡Vale! ¡Paso con dúo! ¡Paso con dúo! ¡Muy bien! ¡No menos! ¡Ey! ¡Muerto! 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 ¡Estamos muertos aquí! ¡La familia chatarri están todos muertos! Os habéis cargado chatarris ¿Cómo se pone esto? Pero no me acuerdo No te las quites Vas por aquí, yo por aquí Vale, muerto Siete, ocho, nueve, diez Cuento Cuento Uy, cha, cha, cha Me ha hecho un cabecito a ver A ver ¿Qué coge tú? ¡Ale, muerto! Dos muertos, pues ya podemos ir a hacer pan No, dos minutos ¡Aquí al cóndor! ¡Muerto! ¡Ale, muerto! No lo he visto Bueno, yo ya estoy Los dos minutos Ahora vengo Siete, ocho, nueve, diez Quítate el rojo ¡Ale, muerto! ¡Muerto! Nueve, diez Ocho, nueve, diez Había un tío arriba Creo que era de los nuestros Vale, vale, muerto Muerto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Hostia, ya arribas Hostia, ya arribas Hostia No, que soy yo Soy rojo, soy rojo Vale, vale Soy rojo Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Venga, coño Muerto Ya sabes que Fuerto Joder Iba a partir Es que me han tenido encañonado Uno, dos, tres Venga, muerto Venga, muerto Son lo que va aquí, allá que tenía Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Vale, diez Vale, muerto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Cuál es suave ¿Qué haces correr, tío? Cuál es suave Cuál es suave Cuál es suave Cuál es suave ¡Muerto saliendo! ¡Estoy caquedal, eh! ¡Ay! ¡Pues muerto! ¡Muerto! Aunque estabas disparando para allá, eran de los nuestros. ¡Muerto! ¡Muerto! La parte de arriba, digo. Está limpio. ¡Muerto! 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 ¿Que sois rojos? ¡Muerto! 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 No lo sé. Acabo de venir del respawn. ¡Muerto! Siempre me hagan subir, saltar y correr. ¡Muerto! 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 ¡Que loco! ¡Me mato! ¡Suerte del árbol! ¡Muerto! ¡Cuidado! ¡Hay uno allí al fondo! Sí, sí. ¿Tú vas? Me acerco yo un poco por abajo. ¡Muerto! ¡No te molara la puerta! ¡Muerto! ¡Vamos para arriba! ¡Muerto! 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 ¡Hasta así y dico! ¡Aaaah! Pues... ¿Cuánto te ha dado? 320. ¡Muerto! Te doy una báfaga. A ver, en esta la. Pues lo siento. ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Sí! ¡Vamos abajo, abajo! abajo, abajo, abajo si, si, si insiste, si no, pues, que de hecho si insiste, si que pasa que pasa para abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Que alguien baje aquí, que tengo dos Vamos a poner Vamos a poner Vale, vale Vale Ahora te cojo el otro Cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Quítate el pañuelo No, ha sido el de arriba Porque yo no te he visto Me he quedado Muerto Muerto, muerto, muerto Estaré muerto cuando me toquen Quieto No, 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 no No, 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 no Sí Vale Muy bien El Nicolás ha ido al coche Sí ¿A por agua o a por qué? Agua Se ha pulido dos litros Pobrecito, después de tanto tiempo normal ¿Al coche, no? Sí ¿Al coche? Sí Gracias.